Tienes potestad para juzgarme Pero has preferido perdonarme Tienes el derecho a condenarme Pero tu amor se ha empeñado en salvarme Y darme vida, una vida junto a ti La bendición de ser cubierta por ti mismo Has decidido estar conmigo Y no dejarme en el olvido Has escogido amarme así Tienes el poder de echarme a un lado Pero has olvidado mi pasado Tienes evidencias de mi culpa Pero tu amor me ha pagado con ternura Y me has dado vida, una vida junto a ti La bendición de ser cubierta por ti mismo Has decidido estar contigo Y no dejarme en el olvido La bendición de ser cubierta por ti mismo Has decidido estar contigo Y no dejarme en el olvido Has decidido estar contigo Y no dejarme en el olvido Has decidido estar contigo Me has dado vida, una vida junto a ti La bendición de ser cubierta por ti mismo Has decidido estar contigo y no dejarme en el olvido Me has dado vida, una vida junto a ti La bendición de ser cubierta por ti mismo Has decidido estar conmigo y no dejarme en el olvido Has escogido amarme así Gracias por ver el video